El emblemático estadio metropolitano Roberto Meléndez está de celebración, pues un día como hoy, 11 de mayo de 1986, se inauguró este escenario deportivo que se ha convertido en uno de los más importantes del país. El proyecto inició en el año de 1972, cuando el entonces gobernador del Atlántico, Antonio Abello Roca, solicitara la construcción de un estadio de fútbol que tuviera mayor capacidad que la que poseía el Romelio Martínez, pero solo hasta el 7 de diciembre de 1979 fue que el presidente de Colombia, Julio César Turbay, colocó la primera piedra y se dio inicio a la construcción que duró seis años. La inauguración fue programada para el 11 de mayo de 1986, la cual contó con una muestra folclórica en la que participaron 5.000 artistas, una ceremonia de entrega de condecoraciones a diversas personalidades del deporte colombiano, la presentación de un balón gigante, del que salieron 200 palomas blancas y la celebración de un partido amistoso internacional entre el Atlético Junior y la selección de Uruguay, la cual se preparaba para participar en el Mundial de Fútbol de 1986. Cuatro días después, Junior se volvería a medir ante una selección que también se preparaba para este mismo evento deportivo. Se trataba de la Argentina de Diego Maradona, la cual salió campeona de ese Mundial. A lo largo de los años, el estadio metropolitano se ha convertido en un símbolo para el pueblo barranquillero y el deporte colombiano, pues este se volvió la casa del amado tiburón ante el incremento de hinchas que formaban disturbios a las afueras del Romelio Martínez por no poder entrar a ver a su amado equipo. Asimismo, se convirtió en la casa de la selección Colombia, donde esta ha conseguido cosas importantes como la clasificación a varios Mundiales. También fue el escenario deportivo donde se inauguró la Copa América del año 2001, la cual ganó la tricolor. En el año 2011 fue sede del Grupo B de la Copa del Mundo Sub-20, donde se destacaron grandes figuras del fútbol mundial de la actualidad como Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho, entre otros. Ahora el escenario se prepara para ser una de las sedes del Grupo B de la Copa América 2021. Asimismo, será sede de los cuartos de final y de la final. Además de eventos deportivos, el Metropolitano ha cubierto numerosos conciertos musicales de diferentes artistas de talla mundial como Chayam, Luis Miguel, Shakira, Juanes, Carlos Vives y Juan Luis Guerras, entre otros. Asimismo, festivales como el American Music Fest, el cual se realiza cada dos años. Jorge Escorcia, El Ámbito.com El Ámbito.com